Está ahí. Finalmente lo veo, por primera vez en mi vida. Un cuerpo grisáceo lejano en el cielo, escondido detrás de las nubes del tamaño de un cuarto de la luna llena. No estará allí por mucho tiempo. La última vez que estuvo allí fue hace 33 años, y tendremos que esperar 33 años más para volver a verlo. Telus, el misterioso planeta del que la humanidad todavía tiene mucho que aprender. Durante mucho tiempo, la Tierra fue el único planeta que viajaba silenciosamente en su órbita circular alrededor del centro de nuestro sistema solar, el Sol. Nuestro sistema solar era en general un lugar bastante estable. Júpiter, Saturno, Marte y otros planetas. Todos actuaban de forma predecible, siempre en las mismas órbitas. Hasta que hace un tiempo sucedió algo inesperado. Otro planeta entró en la órbita de la Tierra. Nadie sabe exactamente de dónde vino, ya que no era uno de los otros siete planetas de nuestro sistema solar. Teníamos dispositivos avanzados que rastreaban asteroides, mesturitos y otros cuerpos espaciales. Pero los científicos estaban aterrorizados cuando vieron un cuerpo tan grande y redondo que se acercaba repentinamente hacia nosotros a gran velocidad. Primero pensaron que era un gran asteroide, y temieron que chocara con nosotros. La humanidad se estaba preparando para lo peor, porque era demasiado tarde para desviarlo. Pero, cuando el enorme cuerpo se acercó, a la distancia de 150 millones de kilómetros, que es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, repentinamente cambió de dirección. Ahora sabemos que es lo más cercano que podría estar a la Tierra, con un tamaño similar al de nuestro planeta. El cuerpo en órbita debe cumplir tres criterios para ser llamado planeta. Debe ser una esfera perfecta, orbitar alrededor del Sol, y no puede orbitar ningún otro cuerpo como otro planeta. Y también debe tener una órbita clara de los protoplanetas, planetesimales u otros competidores planetarios. Los científicos estaban rastreando la órbita del nuevo planeta, al que más tarde llamaron Telus, que es Tierra en latín. Cuando entró en la órbita de la Tierra, fue como si algo sucediera con sus fuerzas gravitacionales, por lo que estos dos planetas crearon una órbita completamente nueva, en forma de herradura. Los planetas podían estar en la misma zona alrededor del Sol en dicha órbita. Esto significa que no se movían en círculo alrededor de una estrella, sino que iban por el borde de una especie de pista, en forma de herradura, con medias lunas enfrentadas, como dos mitades de un anillo roto. Por ejemplo, Saturno y sus dos lunas danzan alrededor de Saturno con una órbita estable de herradura y viajan alrededor de 150.000 kilómetros de Saturno, más allá de sus anillos principales. Lo máximo que se acercan es a 15.000 kilómetros. Los medios no hablaron de nada más que los nuevos eventos misteriosos durante años. Al principio fue un caos porque no sabíamos cómo terminarían las cosas. Nadie iba a la escuela, al trabajo, a la universidad. Todos estábamos esperando instrucciones sobre qué hacer. La gente tuvo mucho miedo al principio, pero luego se emocionó cuando descubrimos que es un planeta similar a la Tierra, lo que significa que podríamos hacer nuevos amigos. Los científicos creen que Telus solía compartir la órbita con algún otro planeta desconocido en otro sistema solar. Nunca tuvimos dos planetas compartiendo la misma órbita, pero algunos otros sistemas solares podrían tenerla. Cuando dos planetas comparten la órbita y se acercan, uno puede expulsar a otro de la órbita en la dirección desconocida o incluso ser empujado hacia el Sol porque las fuerzas gravitacionales de dos planetas interactúan. Si dos gravitaciones se atraen entre sí, podrían comenzar a moverse una hacia la otra y ¡bam! Una gran colisión. O podrían compartir con éxito su órbita, dando forma a una órbita en forma de herradura, lo que sucedió con la Tierra y Telus. No es la primera vez que le pasa a la Tierra. Hace 4.500 millones de años, cuando el sistema solar existía solo durante unas pocas decenas de millones de años, había un objeto espacial tan grande como Marte, moviéndose hacia nuestro planeta y se estrelló contra él. La teoría dice que la Tierra sacó los escombros de ese planeta a su órbita y esas piezas finalmente formaron la luna que tenemos hoy. La colisión probablemente provocó el resurgimiento de la Tierra. Las rocas más antiguas que encontramos en nuestro planeta son aún más jóvenes que algunos meteoritos que encontramos. Urano probablemente también tuvo una gran colisión. Hace miles de millones de años había un objeto espacial al menos dos veces más grande que la Tierra y se acercó mucho al joven Urano, el gigante gaseoso. Dos cuerpos chocaron con una fuerza tan poderosa que hizo que Urano se volviera de helado, pero sobrevivió. Aunque ha estado girando de helado diferente a cualquier otro planeta de nuestro sistema solar desde entonces. El primer sistema solar se creó porque la gravedad juntó una nube de gas y polvo. Era un lugar caótico donde los escombros golpeaban constantemente los planetas que estaban creciendo y formándose en ese momento. Dos planetas difícilmente pueden compartir la misma órbita exacta porque no pueden permanecer estables. Tal vez una órbita cuasi estable, lo que técnicamente significa que no hay orden. Todo es inestable, por lo que no podemos estar completamente relajados con Telus. Aunque las cosas se vean bien por ahora. No significa que la colisión ocurrirá de inmediato. Pueden pasar miles de millones de años antes de eso. Hay cosas llamadas puntos de Lagrange. Cinco puntos específicos donde la gravitación de algún planeta y el Sol se cancelan. Si consideras las masas de un solo planeta y el Sol, los tres cuerpos pueden moverse en una órbita predecible para siempre. Pero de estos cinco puntos, solo dos son estables. Cualquier cosa que ocurra en los otros tres causará problemas. Además, dos de ellos, L4 y L5, son puntos donde se acumulan los asteroides. Los gigantes gaseosos tienen miles de estos, pero nuestro planeta solo tiene uno. El asteroide 3753, Crinia. Y está en la órbita casi estable con nuestro mundo. No se mantendrá estable para siempre, pero si fuera así, dos planetas podrían compartir órbitas. Los días serían un poco más largos. El año también. Pero todavía no es posible hacer un calendario porque las condiciones siguen cambiando. Los planetas aún se están ajustando a la nueva órbita. El clima es el mismo por ahora, probablemente similar al de Telus, ya que estamos en el mismo disco alrededor del Sol. Descubrimos que es bastante similar a la Tierra y tiene condiciones similares, lo que significa que tal vez podríamos vivir allí en el futuro. El planeta llega al punto más cercano cada 33 años y luego queda detrás del Sol, por lo que poco a poco fuimos recopilando datos sobre las condiciones. Estábamos pensando en mudarnos allí, pero luego sucedió algo emocionante. Comenzamos a recibir mensajes del espacio por primera vez. Vinieron por frecuencias de radio en algún idioma desconocido. Actualmente estamos intentando descifrar sus mensajes y al mismo tiempo preparándonos para la primera visita. Creemos que quienquiera que esté ahí viene en son de paz, han recorrido un largo camino hasta nuestro sistema solar. Finalmente, hoy es el día en que vamos a visitar Telus por primera vez. De hecho, las naves espaciales estarán allí en cualquier momento. Se fueron hace nueve días. Los periodistas están listos, la gente anima, las cámaras están encendidas. Todos estamos esperando. Hoy Telus está en el punto más cercano y no permanecerá allí por mucho tiempo. Tal vez un par de días, por lo que no tenemos tanto tiempo para explorarlo y ver quién está allí. Espero que podamos visitarlos, hacer nuevos amigos, colaborar, viajar para conocer nuevos lugares. Hasta ahora, solo vimos algunas fotografías que los científicos tomaron desde la distancia. Parece que tienen mucha agua. Los investigadores creen que hay muchas cascadas, lagos, pero mucho más profundos y anchos que los nuestros, quizá escondiendo algunas criaturas magníficas que no tenemos. Creen que podría haber volcanes. Tal vez encontremos algo más grande que el Monte Olimpo en Marte, que es el volcán más grande que encontramos en nuestro sistema solar de 600 kilómetros de ancho. Tal vez tenga vientos súper fuertes como Venus, que son 50 veces más rápidos que su rotación. ¿Quién sabe si hay agua helada, la materia que existe en todo nuestro sistema solar? Como en los cráteres sombreados de la Luna y Mercurio. Tal vez Telus cambie su tamaño como Mercurio, que tiene accidentes geográficos, parecidos a acantilados con fallas relativamente pequeñas. Por lo que creemos, que se está reduciendo lenta pero constantemente. Es posible que Telus tenga montañas altas como Plutón, que no es un planeta, pero igual tiene impresionantes montañas heladas de 3.300 metros de altura. Como fuera, hoy es el día en que nos enteraremos. Deseanos suerte. En un sistema estelar muy, muy lejano, para ser más precisos, a 2.600 años luz, existe un exoplaneta llamado Kepler 1658b. Es un gigante gaseoso que se parece a nuestro Júpiter. Pero lo que lo diferencia de Júpiter es que este pobre planeta está condenado. Está girando en espiral hacia su estrella madre, lo que dará como resultado una colisión abrasadora. ¿Pero qué es lo más interesante? Los astrónomos habrían ignorado este hecho de no ser por una pequeña pista. Se trataba de un cambio realmente minúsculo en la órbita del planeta. No se habría notado si no hubieran comparado más de una década de datos recibidos por diferentes telescopios. En concreto, los científicos han estado observando el paso del exo Júpiter delante de su estrella madre una vez cada dos semanas durante los últimos 13 años. Y se han dado cuenta de que su órbita es cada vez más pequeña. Cada año, Kepler 1658b necesita 131 milisegundos menos para completar una vuelta alrededor de su estrella. Si esta tendencia continúa, el planeta está destinado a colisionar con su estrella dentro de 2,5 millones de años. Incluso antes de este descubrimiento, los modelos informáticos predecían que algunos planetas podrían encontrar su fin estrellándose contra sus estrellas. Pero esta es la primera vez que los astrónomos tienen una prueba real de tal desenlace al medir cambios casi imperceptibles en la órbita de un planeta. Ahora saben con certeza lo que ocurre cuando un planeta va a chocar contra su estrella, aunque probablemente no estemos cerca para presenciarlo. Pero déjame que te cuente algo más sobre el planeta condenado. Fue descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA, ya retirado. Fue lanzado en 2009 y su misión era encontrar planetas en órbita alrededor de otras estrellas, también conocidos como exoplanetas. Y el primer exoplaneta que detectó el telescopio fue el gigante gaseoso del que hemos estado hablando. Pero los astrónomos tardaron cerca de una década en confirmar que este objeto espacial era realmente un exoplaneta. Este mundo es como una versión más densa de Júpiter. Es decir, agarra la materia de seis Júpiter, enróllala en una bola 1,1 veces más ancha y ¡voilá! El planeta está atado por mareas a su estrella madre, lo que significa que da una vuelta completa cada vez que termina su órbita alrededor de la estrella. Como resultado, el mismo lado del gigante gaseoso está siempre orientado hacia la estrella. Es lo mismo que le ocurre a la Luna. Nuestro satélite natural está acoplado por mareas a la Tierra, por eso solo vemos la mitad de su superficie. Ahora bien, ¿qué hace que el exo Júpiter caiga hacia su estrella? El mismo proceso que aleja a la Luna de la Tierra. Cuando una Luna orbita un planeta o un planeta orbita una estrella, sus fuerzas gravitatorias interactúan y tiran de la masa del otro. Eso es lo que causa las mareas en la Tierra. Este tirón libera cierta energía. Puede hacer que un objeto se acelere o vaya más lento. En el primer caso, el cuerpo se alejará. En el segundo, comenzará a acercarse. Y esto es exactamente lo que le ocurre al gigante gaseoso. Su estrella madre tiene 1,5 veces la masa del Sol, así que no es de extrañar que sus fuerzas de marea estén demorando gradualmente el movimiento del planeta, haciéndolo caer hacia el interior. Todo esto suena un poco trágico, pero esta posible colisión no es, ni remotamente, lo más extraño que ocurre en el espacio. Echemos un vistazo a otros fenómenos astronómicos. Por ejemplo, Betelgeuse, una gigante roja que se encuentra en la constelación de Orión, comenzó a oscurecerse en 2019. Esto confundió a los astrónomos. Para entonces, la estrella ya se había hinchado hasta alcanzar enormes proporciones. Si llegara a sustituir a nuestro Sol, su superficie exterior se extendería mucho más allá de la órbita de Júpiter. Y entonces, Betelgeuse se volvió más tenue en el otoño de 2019. Este proceso continuó hasta febrero de 2020. Los cambios podían observarse a simple vista. No es de extrañar. El brillo de la estrella se había reducido en dos tercios. En ese momento, los astrónomos estaban seguros de que Betelgeuse estaba a punto de explotar en una supernova, así que continuaron observando a la estrella. Pero inesperadamente, volvió a su brillo habitual. Gracias al telescopio espacial Hubble, los científicos descubrieron que la estrella había expulsado parte de su material y eso bloqueó parcialmente su luz. ¿Qué te parecen los exoplanetas de algodón de azúcar? Se trata de planetas situados fuera de nuestro sistema solar que tienen la densidad más baja conocida, lo que les confiere un aspecto aereado y esponjoso. Pero, a pesar de parecerse a las golosinas de los parques de atracciones, estos planetas son enormes. Pensándolo bien, los científicos descubren a menudo cosas extrañas en el espacio. Algunas tienen el aspecto de manchas borrosas, pero hay un tipo de manchas que no se parecen a ningún otro cuerpo espacial conocido. Los extraños círculos radioeléctricos solo son visibles en los radiotelescopios. Podrían ser los restos de supernovas, pero algunos astrónomos afirman que tal vez sean las gargantas de los agujeros de gusano. Se trata de hipotéticos túneles entre dos puntos muy distantes del espacio. La misión Juno observó algo extraño en la atmósfera superior de Júpiter. Parecían espíritus o duendes azules que giraban sobre la superficie del planeta. Se trata de dos tipos de destellos luminosos que aparecen durante breves periodos de tiempo, apenas milisegundos. Se extienden hacia arriba y hacia abajo, hacia la superficie del planeta. En la Tierra, estos destellos suelen producirse a una altura de 100 kilómetros sobre enormes tormentas eléctricas. Los planetas errantes no orbitan alrededor de sus estrellas, quizá porque no tienen ninguna. Estos cuerpos espaciales viajan por el universo y pueden acabar literalmente en cualquier parte. También son bastante difíciles de encontrar, ya que solo producen emisiones débiles. Pero no hace mucho, los astrónomos descubrieron un planeta muy pequeño. Es menor que la Tierra, pero un poco más grande que Marte. Las ráfagas rápidas de radio son estallidos cegadores de ondas de radio. Producen tanta energía como la de nuestro Sol en días, pero duran apenas milisegundos. La mayoría de estas ráfagas de radio rápidas proceden de lugares que están muy lejos de la Vía Láctea. Pero recientemente, los astrónomos han detectado algunas originadas en nuestra galaxia. Y su fuente es un magnetar situado a solo 30.000 años luz de nuestro planeta. Si existe, la pasta nuclear es el material más fuerte de todo el universo. Formada a partir de los restos de estrellas extinguidas, esta sustancia se aprieta formando marañas de material parecidas a espaguetis. Puede romperse, pero solo si se le ejerce una presión 10.000 millones de veces superior a la necesaria para hacer añicos el acero. No hace mucho, los científicos descubrieron que una de las estrellas más masivas del vecindario acababa de... desaparecer. Se trataba de una estrella situada a 75 millones de años luz de la Tierra. Normalmente, estaría demasiado lejos como para que los astrónomos pudieran verla con claridad. ¡A menos que sea enorme! Y la estrella de la que hablamos era gigantesca. Brillaba 2,5 millones de veces más que el Sol. Los astrónomos vieron esta estrella por última vez en 2011. Decidieron examinarla más de cerca varios años después, pero ya era demasiado tarde. Se había desvanecido. Este tipo de estrellas masivas suelen apagarse en supernovas extremadamente brillantes. Pero los astrónomos no observaron nada parecido en este caso. Existe la teoría de que la estrella colapsó en un agujero negro sin desencadenar antes una supernova. Esto ocurre con las estrellas que se acercan al final de su vida, pero muy, muy raramente. Hay agujeros negros. Y podría haber mini agujeros negros, aunque aún no se ha demostrado su existencia. A diferencia de sus hermanos gigantescos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Su masa puede variar, pero uno minúsculo podría tener la masa de mil automóviles. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de microagujeros negros justo después del Big Bang y el comienzo del universo. Algunos científicos llegan incluso a afirmar que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. A más de 7000 años luz de la Tierra se encuentra la nebulosa del Águila, un joven cúmulo de estrellas de apenas 5,5 millones. Como sabes, todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol y aportan una sensación de orden. Pero, ¿adivina qué? Hay dos planetas que podrían chocar entre sí y provocar una catástrofe cósmica. Aquí está Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Es 17 veces más pesado y 4 veces más grande que la Tierra. Está a 30 unidades astronómicas del Sol, una UA es la distancia entre el Sol y la Tierra, así que está 30 veces más lejos de nuestra estrella que nosotros. Y Neptuno hace un círculo completo alrededor del Sol en 164 años en una órbita casi perfectamente redonda. Neptuno es frío, tranquilo y estable, pero hay un planeta que puede arruinar este equilibrio, Plutón. Es un planeta enano cubierto de rocas y hielo. Es 6 veces más ligero y 3 veces más pequeño que la Luna. Nos interesa su órbita. Si miras un mapa del Sistema Solar desde arriba, puedes ver que no es redonda sino elíptica, así que es un círculo ligeramente aplanado. En su punto más lejano, Plutón está a 49 unidades astronómicas del Sol. Cuando se mueve, se acerca a la estrella. En su punto más cercano, Plutón está a unas 29 y media UA del Sol. Eso es más cerca que Neptuno, entonces hipotéticamente podrían chocar. Veamos esta colisión desde la primera fila. Un poco más cerca, por favor. Ok. Neptuno y Plutón se acercan lentamente. Ambos son mundos muy fríos, pero comienzan a interactuar gravitacionalmente entre sí, como dos imanes. Eso los calienta desde el interior. Neptuno es un gigante gaseoso. Allí no hay una superficie sólida, así que todavía no ha habido muchos cambios. Pero Plutón tiene una superficie rocosa debido a la influencia gravitacional de Neptuno. Está comenzando a agrietarse. Plutón experimenta continuos terremotos. Esto hace que se caliente aún más. Cuando Plutón casi toca al gigante gaseoso, comienza a desmoronarse de adentro hacia afuera. Además, Neptuno tiene una atmósfera muy densa. Entonces, el planeta enano comienza a encenderse por la fricción con los gases en la atmósfera superior. Plutón ahora está muy caliente por un lado y muy frío por el otro. Esto causa una deformación severa y comienza a desmoronarse. La mitad de los fragmentos del planeta enano permanecen en la órbita de Neptuno. Chocarán entre sí hasta que se conviertan en polvo y se conviertan en nuevos anillos del gran planeta. Otros fragmentos arderán en la atmósfera de Neptuno y las rocas más grandes que quedan de Plutón caerán hacia Neptuno hasta que se conviertan completamente en polvo. Neptuno literalmente se comió a Plutón y continuó su órbita sin ningún cambio. Todo porque el gigante gaseoso es 20 veces más grande y mucho más pesado que el planeta enano. Entonces, esta colisión no dañaría a Neptuno. Pero eso no podría suceder en primer lugar porque sus órbitas realmente no se cruzan. Veamos nuevamente el mapa del sistema solar. No desde arriba sino desde un lado. Los nueve planetas están en una línea horizontal desde el Sol. La distancia entre ellos es grande y sus órbitas no se cruzan. Aquí está la órbita de Plutón. Puedes ver que está inclinada en relación con la línea horizontal de todos los planetas. Comienza en la cima, luego se sumerge bajo las órbitas de los planetas y regresa. Entonces Plutón nunca puede chocar con Neptuno. Aún así, ya se han producido colisiones planetarias en nuestro sistema solar y gracias a estas apareció vida en la Tierra. Retrocedamos en el tiempo hasta hace casi 4.500 millones de años. Esta bola de lava caliente es la Tierra. Recién se formó a partir de una nube de polvo y comenzó a enfriarse. Pero entonces un planeta errante del tamaño de Marte apareció en el horizonte. Se llama Theia. Se estaba acercando inevitablemente a nuestro planeta. La colisión con Theia ocurrió en un ángulo perfecto. Si Theia nos hubiera golpeado de frente, ambos planetas se habrían hecho añicos. Pero nos golpeó casi por la tangente. Theia sacó algo de materia de la joven Tierra y se convirtió en escombros. Ya no pudo continuar su viaje porque la Tierra la atrapó en una trampa gravitacional. Un gran fragmento de este planeta permaneció en nuestra órbita. Los fragmentos más pequeños chocaron entre sí cayendo a la Tierra o uniéndose a los restos de Theia. El polvo se asentó y ahora podemos ver una imagen familiar. La Tierra y la Luna. Esta es la teoría principal de cómo el satélite llegó a estar junto a nosotros. Los científicos dicen que fue esta colisión la que provocó la aparición de vida en la Tierra. Theia trajo mucho hielo que se convirtió en agua en nuestro planeta. La nueva Luna estabilizó la rotación de la Tierra y las condiciones del planeta se volvieron perfectas para el surgimiento de la vida. Otra colisión podría crear una onda expansiva que se extendería a miles de años luz. Una colisión estelar. Esto puede ocurrir en sistemas binarios con una enana blanca y una estrella regular como nuestro Sol. Una enana blanca son los restos de una estrella que se ha apagado. A medida que las estrellas se acercan comienzan a moverse una alrededor de la otra en una danza en forma de espiral. La enana blanca tira hacia abajo las capas superiores de la estrella más grande. Este plasma caliente y polvo de estrellas forman un disco luminoso. Las dos estrellas se acercan cada vez más. Cuando finalmente se fusionan, esto provoca una reacción en cadena en el núcleo de la estrella caliente. La masa de materia presiona el núcleo de la estrella con demasiada fuerza. Esto hace que las entrañas de la estrella combinada se calienten aún más y se expanda creando una supernova. Este es uno de los eventos más brillantes del universo. La luz de la explosión se puede ver a cientos de años luz de distancia. Otra vista espectacular es la colisión de una estrella con un agujero negro. Los agujeros negros son los objetos más pesados del universo y su gravedad es increíblemente fuerte. Entonces, cuando una estrella y un agujero negro se acercan, el agujero negro comienza a comerse a la materia más ligera de la estrella. El plasma caliente se dirige hacia el corazón de la nada negra estirada como un espagueti. Para un observador, este plasma parece asentarse en el borde mismo del agujero negro. Se llama horizonte de sucesos. Lo que pasa es que el tiempo es mucho más lento cerca de un objeto tan pesado. Entonces creemos que el material permanece en el horizonte de eventos, pero de hecho, hace tiempo que se ha metido en el corazón del agujero negro. A medida que se acercan aún más, el agujero negro comienza a destrozar literalmente la estrella y se la traga entera. En este punto, el agujero negro escupe aproximadamente la mitad de la masa de la estrella en forma de un rayo de energía directamente de su corazón negro. La otra mitad de la masa de la estrella se convierte en el alimento de la bestia. Conocemos muchos agujeros negros en nuestro universo. Los más pesados suelen encontrarse en los centros de las galaxias. Pueden ser millones de veces más pesados que el sol, pero ¿qué pasaría si dos agujeros negros chocaran entre sí? Nuestros científicos tuvieron la oportunidad de observar tal evento. Dos agujeros negros que pesaban 66 y 85 masas solares se acercaron gradualmente. Bailaron juntos, doblando la luz que pasaba a su lado, pero luego se fusionaron en un enorme agujero negro que pesaba 142 masas solares. Ese mismo segundo, el nuevo agujero negro lanzó ondas gravitacionales al espacio con una energía de nueve masas solares. Los científicos pudieron captar estas ondas y observar la fusión de los dos agujeros negros desde un asiento en primera fila. Pero este evento sucedió en realidad hace unos 17 mil millones de años. Recién lo vemos ahora porque las partículas de luz y ondas gravitacionales tardaron ese tiempo en viajar la distancia de 17 mil millones de años luz hasta la Tierra. Ahora considera una colisión a escala galáctica. Literalmente es una colisión de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Este evento ocurrirá en 4 mil 500 millones de años, así que mantente atento. La Vía Láctea tiene cerca de 100 mil millones de estrellas y Andrómeda tiene cerca de un billón. A medida que las galaxias se acerquen entre sí, harán varios círculos. En ese momento, algunas estrellas pueden ser expulsadas de las galaxias como con un tirachinas. Entonces, la Vía Láctea y Andrómeda comenzarán a fusionarse. Un escenario aquí es que nuestro sistema solar chocará con otro sistema solar de Andrómeda. En este caso, podría haber una colisión estelar y una supernova después. Nuestro mundo sería destruido. Otra opción es que el Sol sea expulsado al espacio oscuro. En este caso, es posible que ni siquiera notemos la diferencia. Todo lo que veremos en la Tierra será un cielo estrellado que desaparece gradualmente, ya que nuestro sistema solar viajará a través del espacio oscuro lejos de la galaxia de origen. Pero el escenario más probable es que cuando las galaxias se fusionen será completamente indoloro para nosotros. De hecho, el espacio es muy amplio y hay un espacio para todas las estrellas de ambas galaxias. La única diferencia es que veremos muchas más estrellas nuevas en el cielo nocturno junto con platillos voladores de Andrómeda. Nah, en realidad no. Pero no es la colisión de galaxias lo que debería preocuparnos sino nuestro Sol. En 4.500 millones de años se convertirá en una gigante roja, se expandirá y se tragará a los planetas más cercanos. La Tierra probablemente terminará siendo el primer planeta cercano al Sol. Haratán